El Consejo Supremo Electoral ya publicó la lista definitiva de los candidatos para alcaldes, alcaldesas, vicealcaldes y vicealcaldesas, así como concejales, propietarios y suplentes para los 153 municipios del país de cara a las elecciones municipales 2022 a desarrollarse este próximo 6 de noviembre. El Frente Sandinista mantuvo en la lista a los candidatos a alcaldes en las 15 cabeceras departamentales y dos regiones autónomas, tal y como fue publicado en su lista preliminar. Según el calendario, la campaña electoral está prevista que dé inicio el próximo 12 de octubre y finalice el 1 de noviembre, aplicando la reforma a la ley electoral, la cual se estableció que la campaña electoral para las municipales y la elección de los miembros de los consejos regionales es de 20 días. El 21 de septiembre ya se había realizado la juramentación de las y los integrantes de los consejos electorales municipales SEM de los 153 municipios del país. La juramentación de las y los integrantes de los consejos electorales municipales se realizaron a nivel departamental, según el calendario electoral. El 19 de septiembre, el Consejo Supremo Electoral había nombrado a las y los 918 miembros de los 153 consejos electorales municipales en cumplimiento a la actividad número 16 del calendario electoral. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.